Es un sistema que integra tres pilares. El primer pilar es la detección en tierra. Tenemos unos sensores que han sido desarrollados por la empresa Pairo, que es nuestra, digamos, el trabajo en conjunto, que nosotros estamos apoyando desde hace muchos años. Esos sensores en tierra tienen la posibilidad de detectar diferentes variables. Agua, humedad, temperatura, dirección del viento, etc. Bueno, hay muchas variables que se detectan. El segundo pilar, aparte de los sensores en tierra y la visión en tierra, que también incluye cámaras, es el pilar de comunicaciones, donde integramos nosotros con satélites. Nosotros somos una empresa que tiene más de 12 satélites geoestacionarios puestos en órbita a esos muchos satélites. Y el tercer pilar es el desarrollo de un software que nos permite integrar la información, tanto que nos comunica a través de los satélites, como la información que se está captando aquí directamente en el parque. Esa información sumada en un software nos va a permitir hacer dos cosas. La primera es ir ajustando nuestro modelo de algoritmos y con ello predecir hasta con siete días de anticipación qué va a pasar. Y en caso de que alguna emergencia salte, tenemos la posibilidad, o está configurado en este momento con el equipo de CONAF y también de parques nacionales, de informar alertas que van a llegarles a ellos inmediatamente. Es decir, una vez pase, ojalá no lo tuviéramos, pero si tuviéramos un conato de incendio en algún punto, el sensor lo detecta, manda la alerta de manera inmediata a través del satélite. Es decir, esto en menos de un segundo va a tener la información, la gente de los equipos va a poder revisar con las cámaras qué está ocurriendo. Y una vez eso se corrobora, pues se envía al equipo de emergencia. Esta es una acción más, estamos muy contentos que ISPA SAT haya escogido Chile y aquí justamente la Reserva Peñuela para poder hacer esta experiencia piloto. Así que vamos a tener que fortalecer y estamos fortaleciendo justamente todas estas acciones de prevención que el llamado desde el minuto uno ha sido a la ciudadanía apoyennos en materia de prevención. Nosotros tenemos un sistema que se llama botón rojo, que indica aquella probabilidad de ocurrencia de incendios de magnitud o de ocurrir un incendio, esto se transforma en incendio de magnitud y esta herramienta nos va a venir a complementar eso porque también tiene información que puede predecir incluso hacia 10 días hacia adelante. Todo el programa de incendios forestales tiene el acceso a través de esta plataforma para poder recibir esa información. Además está incorporado un índice climático de fuego, el FWI, un índice canadiense en donde podemos ver el riesgo de incendios forestales que hay en la misma Reserva. La visualización es a través de las centrales nacionales de coordinación, regionales también y como nosotros como sección de análisis y previsión de incendios podemos visualizar en tiempo real todas estas variables que nos ayudan a predecir un poco el comportamiento de los incendios forestales.